¿Por qué está el castillo así? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Troy Santiago, bienvenidos a un nuevo episodio de La Cueva del Gritón. Hoy les voy a enseñar cómo tienen que recorrer Disneyland, porque mucha gente se pierde, obvio, en la entrada para sacarse la foto. Entonces hoy les voy a dar unos tips para que disfruten su experiencia, que la maximicen al tope y las claves les van a garantizar un día completo de diversión en el lugar más feliz del mundo. Así que, suelta el intro, aquí empezamos. Esta es una de las trampas en las que puedes caer cuando llegas al parque. Te encuentras inmediatamente a algunos de los personajes importantes, en este caso a las princesas, y aquí pierdes tiempo. Hoy te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer, cómo tienes que recorrer el parque para que de verdad disfrutes tu visita a Disneyland. Ya se dieron cuenta, desde que entramos al parque hay distracciones. ¿Y por qué le hacemos distracciones? Porque en realidad hay que hacer una planeación buena para que todo el día tengamos la mayor diversión posible. Ok, mi primer tip. Disneylandia la tienes que recorrer de atrás hacia adelante. ¿Por qué? Porque en Toontoon Town es donde se encuentran los personajes de Disney. Y ahí están las casitas de Mickey, de Minnie, de Goofy, de Donald. En fin, ahí es el primer lugar al que hay que llegar. Porque de esa manera te puedes tomar la fotografía sin andar persiguiendo a los personajes y es súper rápido. Bueno, pues esta es la zona en donde están todas las tiendas, hacer el shopping. Yo recomiendo que hasta el final, hasta el final se metan a las tiendas para poder hacer las compras. Y como les había enseñado previamente, aunque no se apreciaba tanto, hoy el castillo de Disney está cubierto. No se nota tanto tal vez en la cámara, pero hay algunas ocasiones en que te encuentras con sorpresas de este tipo. Y no te las dicen en el parque, pero bueno, si corres con suerte, te va a tocar ver todas las atracciones en su esplendor. Hoy el castillo de Disney está tapado. ¿Por qué está el castillo así? Bueno, resulta que el castillo está en remodelación. ¿Qué clase de remodelación? Acompáñenme, les voy a enseñar. Así lucía en 1956. En 1999 lo remodelaron. Y en el 2005 le dieron su última manita de gato. Y es la primera vez que me toca que esté en remodelación. En algún momento me tenía que tocar un día de medio buena suerte. Mala suerte en Disney no hay. Y este es Tuntuntown Town. Vamos a la casa de Mickey. Aquí está la casa de Minnie. Esa es la fila para entrar ahí. Y para ver a Mickey dice 45 minutos. Uy. ¿Será que nos esperamos? Aquí mucha gente se le tiene a tomar sus fotos. Pero obviamente la parte importante está hasta atrás, en el granero. En donde te puedes tomar la foto con Mickey. La gente a veces pierde mucho tiempo ahí y luego te encuentras con una línea de este tamaño. Y ahí adelante está el granero. Ahí hace una proyección de diferentes caricaturas de Mickey Mouse. Y después se puede ingresar al set para tomarte foto con Mickey. Llegamos con Mickey. Una de las cosas que ha cambiado en Disney a lo largo de los años es la manera en la que te ayudan a recorrer el parque. Antes te daban un flyer, estaba el mapa completo de Disney. Hoy por hoy está la aplicación de Disney. En donde puedes elegir el Max Pass. Cuesta 15 dólares pero vale la pena por persona. Y ahí no tienes que venir a las máquinas para sacar el Fast Pass. ¿Qué es un Fast Pass? Bueno, es un boletito que te da ciertos horarios para que aproveches la oportunidad de no hacer la cola completa. Que eso es un dolor de cabeza. Así que a nosotros ha tocado ya el momento de llegar a Star Tours. Y esa es la primera atracción a la que nos vamos a subir. Utilizando la aplicación Disney App y por supuesto con el Max Pass. Que además te da la oportunidad de que todas las fotografías que te tomen en el parque las puedes descargar después. Y no tienes que gastarte la pila del celular y por supuesto la pila de la cámara. Esta es una de las atracciones en donde puedes hacer más tiempo formado. Star Tours. Está modernizado. Es una atracción tipo 4D. En donde es un simulador. Y hay diferentes rutas que obviamente tienen que ver con el tema de Star Wars. Además el 31 de mayo aquí en Disney se va a abrir la nueva sección de Galaxy Age. En donde han recreado todo un espacio dedicado a Star Wars imperdible. Esta es toda la fila que te vas a brincar si utilizas el Fast Pass. Es espectacular. Y nosotros ya pasamos. Ya pasamos. El simulador nunca decepciona. La verdad es que Star Wars Tours siempre es de esos juegos o atracciones en Disneylandia que genera mucha, mucha expectativa. Y yo la verdad cada que he venido jamás me ha tocado un solo ride igual. 100% recomendable. Pero continuamos. Llegamos a la parte de las tazas. Y este es el sable de Luke. Y es una taza. Miren nada más. Y trae los pósters de la trilogía original. De las tres películas que comenzaron toda esta locura. Y sale en 20 dólares. Hay otros modelos que están bonitos. Este por ejemplo del Stormtrooper. Con el arte diferente en cada casco. Las de Chewbacca. Y las de Artur. Uy. ¿Cuál nos llevamos? Estas orejas de Arturito están geniales. O bueno, de R2-D2. Si uno le dice Arturito, de pronto algunos se ofenden. Bueno, y ahora vamos a ir a la exhibición de Star Wars. Que con suerte, nos vamos a encontrar a Darth Vader. O a Chewbacca. A ver, a ver quién está. ¿Qué tal la entrada? Y aquí en el Star Wars Lounge Bay. Es donde está la exhibición de algunos de los objetos. Por ejemplo, esta maqueta del alcohol milenario. De mis piezas favoritas, el X-Wing. Y esta es la maqueta del Tantin 4. Sí, exactamente. La nave en donde la princesa Lea le deja el mensaje a Artur. Y además de que podemos ver cómo irrumpe Darth Vader después de Rogue One. Bueno amigos, estamos en la parte en donde todos los aficionados de Star Wars quisieran estar. Justo enfrente de la maqueta de la nueva atracción de Disney que se va a llamar Galaxy Age. Y es básicamente toda la sección del parque que va a tomar el tema de Star Wars. Se llama Batuu y esta es la maqueta. Aquí va a haber una réplica exacta, tamaño 1.1 de lo que es el alcohol milenario. O sea, nos vamos a poder sentir Han Solo o Chewbacca o Orlando Carricien. Que seguramente para muchos de niños era un sueño. Así que eso es lo que vamos a poder ver a partir del 31 de mayo. Aunque lamentablemente no va a tener la oportunidad la mayoría de la gente de estar presente en la gran apertura. ¿Por qué? Porque se le ha dado preferencia a las personas que se están hospedando en el Disneyland Resort. Así que hay que tener paciencia. Hay que conservar la calma. En algún momento va a haber oportunidad de que vengan todos a ver esta experiencia espectacular que ha diseñado Disney para todos los aficionados de Star Wars. Bueno, llegó el momento de cumplir el sueño de mucha gente que es ir a abrazar a Chewbacca. Sueño cumplido. Y afortunadamente tenemos el Fast Pass. Y así nos evitamos toda la línea de stock. Bueno, aquí en Disneyland, amigos, a la hora de comer hay muchísimas opciones. Entonces, restaurantes en donde la mayoría ofrece comida americana, hamburguesas, hot dogs, pizzas también, evidentemente, como comida rápida. Pero el secreto mejor guardado que hay aquí en este parque, en Disneylandia, se llama Rancho del Zócalo Restaurante. Sí, este que está aquí a mis espaldas. Entonces, honestamente, cuando la gente pasa, no se dan cuenta de que es un restaurante. Está en Frontierland, que básicamente es cuando entran frente al Castillo de la Bella Durmiente, hacia mano izquierda, ahí, pegadito, está el restaurante de comida mexicana. Hay tacos de pescado, tacos al pastor, tacos de pollo, tacos de carne asada, burritos, nachos, en fin. Se van a dar un deleite. No se pueden perder. Visiten este restaurante. Me lo van a agradecer. Se los garantizo. La verdad es que llegó un momento en el parque, en el teatro de Mustarto, por andar caminando de un lado para otro y también con hambre. Entonces, cuando uno tiene hambre, pues, tiene hambre, ¿no? Así que, le vamos a pegar los taquirris de pescado que tienen muy, muy buena pintada. Amigos, les quiero recomendar esta exhibición que está justo entrando al parque. Y es muy interesante porque podemos ver cosas del pasado y cómo se formó Disney. Así se lucía el Castillo cuando Walt Disney inauguró el parque. En julio de 1955 se abrió por primera vez el parque de Disneyland. 50,000 personas entraron a la gala. Estaba la calle principal, Adventureland, Frontairland, Fantasyland y Tomorrowland. Pero lo más impactante de todo es la increíble maqueta que demostraba todo el proyecto de Disney en el área de Anaheim. Esta pequeña porción era el hotel. El resto, el sueño de Walt. Amigos, se nos está acabando el día y básicamente todavía faltan por ver los espectáculos de fuegos artificiales. Aquí hay una decisión importante que tienen que realizar. Porque a veces se empalman. Está el espectáculo de fuegos artificiales enfrente del castillo. Y está el Fantasmic que se realiza en el lago. De Disneyland. Obviamente en Disney California Adventure está el World of Colors. Y van a tener que tomar una decisión de cuál es el espectáculo al que van a ir. Porque se tienen que formar o tienen que encontrar más o menos el lugar en donde se van a sentar para poder apreciarlos. Mi recomendación, Fantasmic. Es el mejor de los tres y vale la pena. Ese espectáculo solamente vale el boleto. ¿Saben qué? Olviden lo que les dije de que Fantasmic o cualquier cosa. El espectáculo de fuegos artificiales frente al castillo. Ya es un party total. Una super fiesta. Bastante recomendable. Obviamente tiene proyecciones en todo lo que es la calle principal. Y al final del castillo, bueno, como está cubierto por la remodelación, sirve como la pantalla para que sigan haciendo proyecciones. Muy bueno. Muy, muy bueno. Altamente recomendable. Bueno, recuerden seguirme en mis redes sociales, aquí abajo se las pongo, arroba Troy Santiago TV en Twitter y en Instagram. Y por supuesto, compartir el video, apretarle a suscribirse y en la campanita para que les lleguen las notificaciones y se enteren cuando haya contenido nuevo. Gracias, pásenla bien, nos reencontramos en otro video en la Cueva del Grito. Gracias, pásenla bien, nos reencontramos en otro video. Gracias, pásenla bien.